Tus semillas de generosidad darán mucho fruto. Dios te dará con abundancia toda clase de bendiciones, para que tengas siempre todo lo necesario, a fin de que puedas glorificarlo y ayudar a otros en toda buena obra. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 7 al 9, en la versión Reina Valera contemporánea, dice así, Cada uno debe dar según lo que se haya propuesto en su corazón, y no debe dar con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama a quien da con alegría. Y Dios es poderoso para que abunden ustedes toda gracia, para que siempre y en toda circunstancia tengan todo lo necesario, y abunden ustedes toda buena obra. Vivir de forma permanente en escasez y falta de recursos no es una herencia que Dios nos haya dejado. La salvación de Dios incluye en su gracia que podamos tener todo lo necesario en toda circunstancia. La promesa nos dice que si damos con alegría, por el simple hecho de ayudar y colaborar con buenas obras, estamos sembrando con poder. Tu semilla de siembra para dar al necesitado, para colaborar con la obra de Dios, o para ayudar en circunstancias especiales, hará que en tu vida abunde toda gracia para proveerte en cada área que necesites la provisión de Dios. Dios nos da abundantemente para disfrutar y también para compartir con otros que no tienen la posibilidad de recibir o experimentar ciertas bendiciones. Querido amigo, siempre debes estar listo para dar y estar listo para recibir, para que su gracia abunde en ti, en todas las cosas. Oremos así, Padre Celestial, hoy determino ser un sembrador para que tu obra avance y para todo aquel que me guíes a bendecir. Te pido que abunde en mí toda gracia para que en toda circunstancia tenga todo lo necesario y aún me sobre para ayudar en toda buena obra. Lo creo y declaro, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Te saludamos desde avanzapormás.com Estamos para bendecirte. Amén. 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 Amén.